Corazón De vereda a vereda De balcón a balcón De sonrisa a sonrisa Floreció nuestro amor Si hace poco nos vimos Y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos Corazón a corazón Qué bonita es la vida Cuando llega el amor Y abrazado al recuerdo Entonar su canción Si hace poco nos vimos Y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos Corazón a corazón? Qué bonita es la vida Cuando llega el amor Y abrazado al recuerdo Entonar su canción Si hace poco nos vimos Y ya nos queremos ¿Qué será cuando hablemos Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón Corazón a corazón